El Senado de la República se han dado cita para atender la petición que hiciéramos el día de hoy para darles a conocer a ustedes cuáles son los acuerdos que hemos tomado el día de hoy los integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe hoy aquí reunidos en México, para lo cual yo le agradezco mucho su participación en esta mesa de trabajo que el día de hoy hemos realizado con mucho ánimo y mucho entusiasmo en esta primera reunión y mesa de trabajo que nos ha movido en la que estuvo presente la diputada Dolores Padierna, representante de la Cámara de Diputados darle la bienvenida al diputado Jairo Flores, que es el coordinador general del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe de Guatemala le damos la bienvenida a la diputada Teresa Calix, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de Mesoamérica y Guatemala, gracias al diputado Mario Marroquín, coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre capítulo El Salvador al diputado Mauricio Linares, miembro del Frente Parlamentario contra el Hambre capítulo El Salvador y que es presidente de la Comisión de Agricultura ¿cómo le llaman en su país? Agropecuaria, ¿verdad diputado? Muchas gracias por supuesto darle la bienvenida a nuestro compañero Alfredo Mayen, que es el oficial del programa de ONU-FAO para Mesoamérica y Secretaría Técnica del Frente Parlamentario contra el Hambre, América Latina y el Caribe. Dicho lo anterior, quiero comentar con todos ustedes que México promueve el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes e impulsa políticas públicas, instrumentos jurídicos y de cooperación internacional en torno al desarrollo rural integral y de derecho a la alimentación a fin de mitigar las causas de la migración en el país o las causas de la migración en el país y por supuesto en la región. Consideramos que es de carácter estratégico que México como un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes y cuyas dimensiones de la realidad migratoria coexisten en todo el territorio nacional y su atención demanda una fuerte coordinación entre las secretarías de Estado, Poder Legislativo, gobiernos locales, sociedad civil, instituciones académicas, el sector privado y los programas de cooperación internacional para mejorar el desarrollo como Mesoamérica sin hambre que está impulsando la FAO y AMEXID, así como el plan de desarrollo integral. Que toda la estrategia que busque generar alternativas sostenibles a la migración en México y a la región deberá contar con el componente de la apropiación social a nivel local. Que el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria sólo se logrará si se garantiza de manera simultánea también el derecho al agua. Que el enfoque de las políticas públicas de desarrollo rural a largo plazo y una perspectiva multidimensional son imprescindibles para mitigar la migración en la región. Que el modelo de desarrollo integral de México, de Mesoamérica, se debe incorporar con la perspectiva de género, protección a la niñez y la interculturalidad. Que los estados mesoamericanos deben virar hacia un modelo de desarrollo rural integral para la adaptación al cambio climático. Que la protección y fortalecimiento a los productores de alimentos locales, semillas nativas y de conocimientos tradicionales de Mesoamérica es uno de los ejes fundamentales en la lucha contra el hambre, la malnutrición y que son parte de la identidad de la cultura de Mesoamérica. Todo esto que yo les acabo de mencionar tiene que ver con esta primera mesa de trabajo que el día de hoy los parlamentarios hemos desarrollado, sobre todo para impulsar desde nuestros parlamentos acciones legislativas que conlleven a ayudar en el desarrollo rural sostenible de nuestros pueblos, quienes son, de acuerdo a las estadísticas, los lugares de donde la mayor parte de los migrantes abandona sus países de origen, puesto que las situaciones de falta de oportunidades y de desarrollo los impulsan a salir. Ante esto, nosotros el día de hoy tenemos una declaratoria que marca esta ruta de trabajo parlamentario de estos países que estamos aquí reunidos en México y que les vamos a dar a conocer en voz del diputado Jairo. Por favor. Muchísimas gracias, buena tarde a todos los medios de comunicación. Un saludo muy especial y agradecimiento pues al Senado de México que nos permite tener esta reunión, a la senadora Annalilia Rivera también y sobre todo a los compañeros y compañeras diputados que nos acompañan el día de hoy del Salvador, de Honduras y su servidor de Guatemala. Nosotros hemos emitido una declaración el día de hoy en virtud de lo antes expuesto por la senadora y que voy a dar lectura para todos ustedes. Declaración de la primera mesa de diálogo parlamentario sobre migración, seguridad alimentaria y desarrollo rural en el Salvador, Guatemala, Honduras y México, Ciudad de México, 15 de agosto del 2019. Nosotros los coordinadores de los frentes parlamentarios contra el hambre de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, reunidos el día 15 de agosto de 2019 en la Ciudad de México con ocasión de la primera mesa de diálogo parlamentario sobre migración, seguridad alimentaria y desarrollo rural, considerando, uno, que el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, así como sus diversos capítulos nacionales, tienen como objetivo mejorar significativamente las condiciones de vida de todas las personas a través de acciones legislativas que garanticen el derecho humano a la alimentación adecuada. Dos, la declaración política de los presidentes de México, Guatemala, Honduras, así como el vicepresidente de El Salvador el día 1 de diciembre de 2018, en la cual decidieron impulsar una nueva relación de colaboración a efecto de promover acciones que generen desarrollo y oportunidades a nivel local, contribuyendo con ello a la prevención de la migración irregular y al mismo tiempo atacando las causas estructurales. Tres, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado el 11 de diciembre de 2018 por 164 países, entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras y México, que refleja el entendimiento común de que la migración que cruza fronteras es por definición un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todas las personas. Cuatro, las consideraciones y recomendaciones técnicas expresadas por expertos de la región en el marco de la reunión de alto nivel sobre migración, seguridad alimentaria y desarrollo rural de los días 2 y 3 de julio de 2019. Quinto, que de acuerdo a los estudios de organismos como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, el Programa Mundial de Alimentos, PMA y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Entre otras, un porcentaje significativo de migraciones en situación irregular de la región provienen de áreas rurales de nuestros países. Seis, que muchos de los migrantes en situación irregular se ven forzados a abandonar sus comunidades de origen debido a la pobreza extrema y la falta de oportunidades económicas, la inseguridad alimentaria, los efectos del cambio climático como sequías prolongadas e inundaciones, el deterioro ambiental y los riesgos de desastres naturales, así como por situaciones de inseguridad y violencia. Siete, que la FAO es el organismo especializado en Naciones Unidas que lidera las acciones internacionales encaminadas a erradicar el hambre y la pobreza rural y sirve de fuente de conocimiento e información al tiempo que también actúa como un foro neutral que facilita que las naciones se reúnan como iguales para compartir conocimientos, negociar acuerdos y debatir políticas. Ocho, que nuestros cuatro países cuentan con una extensa y fructífera historia de colaboración y aprendizajes mutuos en las áreas de desarrollo rural, la agricultura y el manejo sostenible de los recursos naturales, entre otros, destacando el programa Mesoamérica sin hambre, en el cual es un esfuerzo conjunto de México a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Amexid, El Salvador, Guatemala, Honduras y entre otros países, y de la FAO. Nueve, que la labor desarrollada por los frentes parlamentarios contra el hambre y los resultados alcanzados hasta el momento por el programa Mesoamérica sin hambre evidencian que es posible fortalecer eficazmente las políticas públicas y los marcos jurídicos dirigidos a superar el hambre y la pobreza rural, siendo estos instrumentos efectivos para promover el bienestar social y la creación de oportunidades, fomentando el arraigo especialmente en aquellos territorios más vulnerables. Diez, que los gobiernos del Salvador, Guatemala y Honduras están estableciendo actualmente acuerdos de cooperación bilateral con el Gobierno de México para la implementación de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro. Acordamos. Uno, afirmar nuestro firme compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos ODS, de modo que los beneficios de este desarrollo en sus dimensiones económica, social y ambiental beneficien a todas las personas sin dejar a nadie atrás. Dos, promover el desarrollo rural como parte de una estrategia multidimensional para erradicar el hambre, así como generar oportunidades económicas e incrementar la resiliencia de la agricultura y de las sociedades rurales con políticas para una adaptación sostenible e incluyente frente al cambio climático. Tres, expresar nuestra convicción de que es fundamental incrementar la inversión pública y privada en las áreas rurales más vulnerables de nuestros países desde una perspectiva de desarrollo rural a largo plazo con un enfoque territorial dotado de presupuestos adecuados a las políticas, programas y proyectos que se ejecuten en estas áreas con miras a impulsar la creación de empleos decentes que generen ingresos para las familias y que permitan vivir dignamente en sus lugares de origen. Cuatro, proponer planes de trabajo en cada uno de nuestros países y de forma conjunta en las cuales se definen objetivos y acciones concretas para contribuir desde el ámbito parlamentario a impulsar políticas de estado y marcos normativos que faciliten la generación de oportunidades y alternativas a la migración, especialmente en los territorios para la población más vulnerable con especial énfasis en la protección de la mujer, la población infantil y los pueblos originarios. Cinco, fortalecer la colaboración entre los frentes parlamentarios contra el hambre de los cuatro países para abordar coordinadamente el desafío compartido del hambre y la pobreza rural y fomentar el arraigo incluyendo la organización periódica de mesas de diálogo parlamentario y de visitas de campo con el fin de compartir experiencias y conocimientos, así como dar seguimiento a las acciones previstas en los planes de trabajo. Seis, apoyar desde el ámbito legislativo a generar las condiciones adecuadas para la oportuna implementación de los programas e iniciativas que están impulsando nuestros gobiernos, como por ejemplo, Sembrando Vida y Jóvenes Constituyendo Futuro, así como seguir colaborando con otros programas exitosos actualmente en el desarrollo o como los desarrollados en Mesoamérica sin Hambre. Siete, promover instrumentos que faciliten que los resultados obtenidos gracias a la cooperación internacional tengan sostenibilidad en el tiempo y puedan ser replicados en instituciones nacionales sólidas y asentadas en políticas públicas y marcos jurídicos eficaces. Ocho, reforzar el papel de los parlamentarios de nuestros países en la lucha contra las causas de la migración, los parlamentarios, los parlamentos en conjunto con el Ejecutivo y el resto de actores sociales queremos ser parte de las soluciones y esfuerzos en esta materia. Nueve, ofrecer a este esfuerzo conjunto de los países en contra de las causas de la migración el trabajo que están adelantando los frentes parlamentarios contra el hambre en sus parlamentos con el apoyo de la FAO y sus socios en el marco de aprobar y asegurar el cumplimiento de leyes y políticas claves vinculadas contra la lucha contra el hambre y la malnutrición como son las leyes de alimentación escolar, agricultura familiar, entre otras. Diez, solicitar a la FAO que continúe apoyando a los países participantes en esta primera mesa de diálogo parlamentario sobre migración, seguridad alimentaria y desarrollo rural. Once, hacer un llamado a la cooperación internacional para el desarrollo a sumarse a los esfuerzos que está realizando el gobierno de México a través de la Amexid en favor de la lucha contra el hambre y la pobreza rural en el Salvador, Guatemala, Honduras, así como en otros países de la región. Y por último, expresar nuestro agradecimiento al Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Amexid y a la FAO por haber organizado esta primera mesa de diálogo parlamentario sobre inmigración, seguridad alimentaria y desarrollo rural en el Salvador, Guatemala, Honduras y México. Firma diputada Teresa Calix, coordinadora del Frente Parlamentario de Honduras y coordinadora regional Mesoamérica. Diputado Mario Marroquín, coordinador del Frente Parlamentario de El Salvador. Diputada Dolores Padierna, coordinadora del Frente Parlamentario de México, Cámara de Diputados. Senadora Ana Lilia Rivera, coordinadora del Frente Parlamentario de México, Senado de la República. Y su servidor, diputado Jairo Flores, coordinador del Frente Parlamentario de América Latina y el Caribe. Sí, si nos permiten tenemos una pregunta de los compañeros de los medios. Les pregunta Elizabeth Rodríguez de Notimex. Muy buenas tardes a todos. Es la primera reunión que tienen como parlamento y sacaron esta declaratoria, pero alguna acción concreta que vayan a hacer inmediatamente para poder reducir toda esta situación del hambre. Gracias. Esta es la primera mesa, se los leo, porque creo que olvidé decirlo al principio. Es la primera mesa de diálogo parlamentario sobre migración, seguridad alimentaria y desarrollo rural de El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Pero no es la primera reunión del Frente Parlamentario contra el Hambre. En realidad el Frente Parlamentario contra el Hambre es una acción exitosa que la FAO emprendió hace aproximadamente 10 años, cuya intención es que los temas alimentarios, de desnutrición y en este caso de hambre, sean temas prioritarios en las agendas de los países. ¿Qué es lo innovador de esta reunión? Que es la primera que se lleva a cabo, la primera mesa de México con estos tres países vecinos, hermanos nuestros de Centroamérica, es desde nuestra posibilidad legislativa, impulsar acciones que nuestros parlamentos ayuden a mitigar las causas de la migración, que es un fenómeno que siempre se ha dado en el mundo, pero que en estos momentos, por las situaciones de falta de desarrollo y de oportunidades, sobre todo en las zonas rurales de Centroamérica y de México, están generando una migración que no habíamos visto en los últimos años, entonces nosotros queremos contribuir, ser parte de la solución en este gravísimo problema y por eso hoy, aparte de la agenda que traemos del Frente Parlamentario contra el Hambre, que son impulsar el derecho a la alimentación, las leyes reglamentarias del derecho a la alimentación, el etiquetado de los alimentos, hoy estamos presentando los acuerdos y que tienen que ver con acciones concretas, tenemos que impulsar leyes que privilegien programas y presupuestos sobre el desarrollo de agricultura familiar, de pequeña producción, que arraigue a los campesinos y campesinas o comunidades indígenas a sus territorios, que el Estado pueda intervenir para dotarlos de estas leyes, de estos programas, de estos presupuestos, de estas posibilidades. Entonces son varias, no quiero ser solamente yo quien tome la palabra, si alguien tiene que comentar algo más que tiene que ver con esta declaratoria. Bueno, básicamente decirles a ustedes que el trabajo de los frentes parlamentarios en América Latina y en el Caribe, de alguna manera viene ya desarrollándose en apoyo al sector agrícola de nuestros países. Hoy vemos que la migración ya no es de las ciudades, la migración es de gente del campo, está migrando hacia Estados Unidos, producto de la pobreza, pobreza extrema, las sequías, cambio climático, falta de insumos agrícolas, falta de mercado, falta de oportunidades de comercializar y esto pues genera que nosotros tengamos un compromiso. Hoy lo que estamos haciendo es poniendo a disposición nosotros ese acuerdo que hay entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica con México para lograr acciones para reducir esas migraciones. Hay leyes importantes como la ley de agricultura familiar, una ley de agricultura familiar que viene a fortalecer, a dar asistencia técnica, apoyo, mercado al pequeño agricultor para que éste tenga excedentes y pueda no sólo tener para autoconsumo sino también un ingreso que lo saque de la pobreza extrema. Hay muchas acciones más en los frentes parlamentarios acordes a las necesidades también de cada uno de los países. El objetivo fundamental es combatir el hambre y la malnutrición, en algunos países tenemos hambre y malnutrición, en otros es más el tema de la obesidad que está afectando también seriamente y genera enfermedades, pero los frentes parlamentarios hoy nos reunimos para aquí en México para hacer esta declaración conjunta con relación específica al tema de la migración y poner a ese servicio nuestra intención de trabajar también para que nuestros hermanos centroamericanos, mexicanos tengan una alternativa y combatir fuertemente este problema de migraciones. Buenas tardes a todos, soy la diputada Teresa Cali de Honduras. Yo creo que esto ha sido una gran oportunidad reunirnos hoy aquí en México, gracias a México por recibirnos, porque realmente nosotros como frentes parlamentarios y como diputados tenemos ahorita un compromiso muy grande y el compromiso de nosotros como parlamentarios es crear leyes que contribuyan a la sociedad, a los niños, a la juventud para que nos puedan ayudar. Más con este tema de migración, como decía nuestro compañero Jairo, crear leyes como la agricultura familiar, ¿verdad? Que además de crear la ley, da mucho trabajo a la gente de tierra adentro, a la gente de tierra rural que necesita tanto este trabajo y que la gente de tierra rural es la que ha emigrado primeramente a la ciudad y después a otros países y nosotros como parlamentarios tenemos que sustentar bien estas leyes para que estas leyes en realidad sean para ellos, para que protejan a esta familia más vulnerable, a estas personas más vulnerables y creo que ahorita en todos estos procesos nunca había visto tanto un compromiso de los parlamentarios para proteger y encaminarnos a una migración voluntaria no forzosa y creo que aquí todos los países que estamos aquí tenemos un compromiso grande con cada uno de nuestros países que hoy venimos a representar. Muchísimas gracias. Bien, soy Mario Marroquín, coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre de El Salvador. Quiero decirles que en el 2009 los parlamentarios de 20 países de América Latina nos reunimos dos, tres veces por año para intercambiar experiencias y ponernos de acuerdo en temas de importancia de América Latina. Hoy en México, gracias a la iniciativa del Senado de México, nos hemos reunido de cara a los problemas serios que tenemos de migración. Este es un tema muy delicado que esos desafíos los estamos enfrentando juntos, coordinando esfuerzos, revisando los programas y desde nuestro ámbito legislativo poner y hacer todo nuestro esfuerzo para que vayamos encontrando solución al problema de migración en nuestros respectivos países. Es importante mencionar que hay muchísimas experiencias, de hecho mañana vamos a Tlaxcala al campo, luego tenemos una serie de experiencias en nuestros países que pueden ser como modelos para que precisamente logremos de buena medida un desarrollo rural más significativo y que evite pues estas migraciones que nosotros no deseamos. Quisiéramos que nuestra gente, que es lo más valioso que nosotros tenemos, esté trabajando y tenga oportunidades en nuestros países. Esa es la lucha nuestra con nuestros colegas de América Latina y en este caso muy particular de Guatemala, Honduras, El Salvador y México que estamos enfrentando conjuntamente estos desafíos. Gracias. Mario Marroquín, coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre de El Salvador. Pues no tenemos más preguntas registradas. En el documento que les entregamos van los compromisos, son legislativos. Las leyes que vamos a estar impulsando tienen que ver con el asunto de cómo arraigar. La ley de agricultura familiar tiene que ver con eso. La ley que nosotros vamos a impulsar de agroecología, modelo FAO, también ustedes lo conocerán. Lo importante es que no solo lo haga México, sino que lo impulsemos los cuatro países. Hace un momento hablábamos del programa Sembrando Vida, que no sea solamente una acción que se propone, sino que en los países lo retomen como una ley para que su gobierno también lo pueda convertir en un programa permanente y pueda dar frutos. La intención es que de manera por lo menos legislativa, en lo que tiene que ver con el desarrollo rural y el combate al hambre, los países vayamos unidos con legislaciones uniformes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Jairo, ¿qué? Gracias. A sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amables y buenas tardes. Gracias.